Y arriba Michoacán, pelados ¿Por qué no cantan? Le decía yo a los muchachos Canciones nuevas que les hagan recordar Aunque vivimos en la Unión Americana Somos de México, paisanos y ni hablar Hemos cruzado por el río Bravo nadando Otros por tierra cruzando aquel arenal Ahora que tienen sus papeles no se olviden Que un día cruzaron como cualquier ilegal Ay Michoacán, ay Michoacán Con rumbo al norte unos vienen y otros van Ay Michoacán, ay Michoacán Los de Jalisco y Zacatecas por ahí van Y qué lindo es Michoacán, señores Billetes verdes de color tan engañoso Que por seguir los dejaron hasta su hogar Hijos llorando, mujeres abandonadas Madres rezando por el hijo que se va Ya por el cerro se borraron los caminos Que muchas veces no se hacían hasta llorar Ya son legales, ahora son de la amnistía Ya se olvidaron de lo duro que es pasar Ay Michoacán, ay Michoacán Con rumbo al norte unos vienen y otros van Ay Michoacán, ay Michoacán Los de Jalisco y Zacatecas por ahí van Ay Michoacán, ay Michoacán Gracias.